La situación demográfica de España, por desgracia, es bastante mala. Podríamos llamarla de preemergencia. ¿Por qué? Porque desde hace un tercio de siglo aproximadamente la natalidad es muy baja y además, desde que empezó a caer, que fue en el año 1977, cada año siguiente había menos niños que el anterior. Entonces, ahora ha pasado una generación completa desde esa caída de la natalidad y ahora que tenemos cada año menos jóvenes, la población cada vez más envejecida, en parte por el incremento de la esperanza de vida, pero sobre todo la mayor causa de envejecimiento en España es la falta de niños, de envejecimiento del promedio de la población. Entonces, ¿eso qué implica? Pues tenemos una sociedad en la cual cada vez hay menos jóvenes, cada vez hay menos personas en las edades medias de la vida, en la parte joven de esas edades medias de la vida. Por ejemplo, gente de 18 a 25 años, de 2000 a 2010, en 10 años, perdimos el 30% de los españoles que había en esas edades, que es el segmento, digamos, universitario. El siguiente segmento, por así decir, joven, por ejemplo, de 25 a 35 años, en esta década vamos a perder el 30% de los que hay. Es decir, es el segmento más importante posiblemente para la productividad, es gente que ya trabaja, que cada vez trabaja mejor, que tiene ambiciones, que consume y que necesita casas. Bueno, pues vamos a tener un 30% menos. Por ilustrarlo de forma gráfica, en España ahora mismo, por cada dos bebés que nacen, necesitaríamos uno más, simplemente para que la población no decrezca. Y hay regiones como Asturias, donde hace falta por cada niño otro más. Hay provincias donde están muriendo dos personas por cada una que nace, que ya son proporciones que asustan. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuáles son los problemas que genera esta situación demográfica? Bueno, para la economía es sencillamente nefasto porque, claro, cada vez hay más dinero que gastar en pensiones y sanidad por una población joven y activa decreciente. Con lo cual tienes cada vez más gasto soportado por menos gente. Ya es un porcentaje importante de nuestra riqueza la que destinamos a eso, pero va a ser cada vez más. Al haber menos jóvenes, el consumo tiende a decrecer, la compra de casas tiende a decrecer, van a tender a sobrar casas. Va a haber menos emprendedores porque, lógicamente, la gente emprende en edades, sobre todo jóvenes. Por tanto, tenemos más gasto, entre comillas, improductivo, soportado por una población joven menor y que además con menos emprendedores. Luego, desde el punto de vista político, tenemos un lobby creciente de jubilados y gente a punto de jubilarse cuya mayor preocupación es que el resto de la sociedad les transfiera riqueza para pensiones y sanidad. Y eso, efectivamente, a partir de una cierta masa crítica puede crear una distorsión tremenda a la democracia. Y luego, desde el punto de vista afectivo, meramente afectivo, pues vamos a una sociedad muy triste porque es una sociedad muy envejecida, es una sociedad sin apenas chiquillos, donde no hay apenas hermanos. Por ejemplo, con un hijo único, si todo el mundo tuviese un solo hijo y estamos cerca de ello, no estamos ahí, pero estamos cerca, no habría hermanos, no habría primos, no habría tíos, no habría sobrinos. La verdad es que es una pena, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar este tremendo problema? Bueno, lo primero es ponerlo encima de la mesa. Una de las cosas más terribles del problema demográfico es que no se habla apenas de él. En España se habla de casi todos los problemas que hay y hay debate social, algunos se resuelven, otros no, pero es que de este no se habla. Entonces, esto es un poco como la crisis económica. Se tardó en reconocer, se tardaron mucho en tomar medidas y, por tanto, tenemos ese problemón tremendo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es hablar de esto. Los políticos, los periodistas, la gente, tenemos un grave problema y no podemos seguir escondiendo la cabeza debajo del ala como el avestud. Más allá de eso, después de ponerlo de manifiesto, los políticos en esta cuestión han hecho posiblemente todo lo contrario en los últimos 30 o 40 años de lo que hacía falta para estimular la natalidad. Leyes de divorcio expresa, aborto fácil, todo tipo de leyes que ninguna beneficia a la familia convencional o tradicional. No han desvalorizado la maternidad. Entonces, hay que revalorizar la maternidad, tener hijos en leyes concretas, por ejemplo, económicas, fiscales. Pues habría que dar un plus en pensiones por cada hijo que se tenga, a las personas que tengan en función del número de hijos. Y también se podría hacer una rebaja en IRPF, en impuestos sobre la renta y en cotizaciones a la seguridad social, a las personas en función del número de hijos. Si esas rebajas son razonables, estimularían la natalidad y además beneficiarían a toda la sociedad, incluso a los que no han tenido hijos. Porque si, aunque ya estemos mal, podemos estar mucho peor o podemos estar menos mal si empezamos a tener hijos o si seguimos sin tener hijos. Por tanto, lo que ya no podemos hacer es seguir esperando sin hacer nada. Hemos estado 30 o 40 años ignorando el problema, ya es un problema grande. Puede ser gravísimo si no lo abordamos, pero se puede empezar a abordar. Y una cosa muy importante es adelantar la edad a la que tenemos el primer hijo. Hace 35 años, las españolas tenían su primer hijo con 25 años en promedio. Ahora lo tienen con 31. ¿Cuál es la consecuencia? Que a muchas y a muchos, como se dice vulgarmente, se les pasa el arroz. Y no pueden tener hijos o tienen menos de los que querrían. De hecho, según muchos estudios, la mayoría de los españoles de 40 o 50 años habría deseado tener al menos un hijo más. Con ese hijo más no tendríamos un problema demográfico. Por tanto, una de las cosas que debería saberse y decirse desde los poderes públicos es usted seguramente a los jóvenes querrá tener hijos, pero no lo deje para cuando sea demasiado tarde. Téngalos entre con 25 o 30 años y no con 35 o 40, porque a lo mejor con 35 o 40 no los pueda tener y se quedará muy frustrado. Por tanto, técnicamente, si fuésemos capaces de transmitir esa idea a la gente, con esa cosa tan simple aparentemente, porque además al final la gente, casi todo el mundo, al cabo del tiempo de su vida quiere tener hijos. Algunos los quieren tener desde el principio, pero otros, al principio, hoy día en la sociedad moderna nos divertimos mucho, carrera profesional, aseguro el puesto de trabajo, etc. Y de repente tengo 35 o 40 años y ya no puedo tener hijos. Pues no, no se puede dejar porque hay un reloj biológico que se pasa. Solamente con eso ya ganaríamos, posiblemente solucionaríamos el problema. Y hay que volver a poner en valor la maternidad, lo maravilloso que son los hijos. Y los hijos hay que tenerlos no solo porque hay un problema para España, sino porque para cada uno de nosotros es completar de forma natural y satisfactoria la vida. Y la familia tradicional, convencional, lo mismo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en España, por cada 100 bodas que se celebraron hubo 65 divorcios, que es una tasa espeluznante. Porque una cosa es que haya matrimonios que fracasen y que realmente sea imposible recomponerlos. Pero que 65 de cada 100 matrimonios se separen o más o menos es lo que indica esa tasa, es espeluznante. O sea, no puede una sociedad ignorar eso y sus poderes públicos. Porque una cosa es que exista la libertad de separarse y otra cosa es que con tanta alegría y tanta facilidad rompamos los matrimonios y sobre todo cuando hay niños pequeños. Ese tipo de problemas hay que abordarlos, hay que reconocerlos, no hay que mirar para otro lado. Y lo que no se puede hacer es estimular que el divorcio, por ejemplo, en España, con la última reforma que se hizo, como dicen algunos, ha convertido el matrimonio en un contrato basura.